Se ve todo en orden allá. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Gran Alassan dominando. En los primeros 100 metros despega cuerpo y medio para el segundo. Versed Jet a uno. En el tercero adentro hierba verde a uno. En el cuarto queda The Student. En los 900 metros finales Gran Alassan se despega con tres cuerpos y medio. Yerba verde pasa al segundo a medio. Versed Jet en el tercero a tres. En el cuarto lugar The Student a cuatro. Se me olvidó en la quinta posición. Se acercan ahora a los 600 metros finales Gran Alassan. Un cuerpo al frente. Yerba verde ataca afuera en el segundo. A uno y medio en el tercero Versed Jet a dos en el cuarto. Adelanta mucho afuera The Student. Están ahora en los 400 metros finales y Yerba verde ataca afuera. Gran Alassan pescueso en la delantera. Yerba verde sigue atacando a uno en el tercero. Adelantan juntos The Student y Versed Jet. Aquí en los 225 finales Gran Alassan medio cuerpo al frente. Versed Jet le ataca afuera y pasa por cabeza. The Student ataca afuera en el segundo. Gran Alassan queda tercero. Versed Jet cabeza en la delantera. The Student ataca. Condenen en los finales pero Versed Jet está ganando por medio segundo. Condenen para el tercero Gran Alassan en pelea con The Student. Luego se me olvidó el resto atrás con Slary Oil en la última posición. El segundo. Gracias. Gracias.